El capítulo 104 del manga de Shingeki no Kyojin será publicado a principios de abril y ha salido una información acerca de que Hajime Isayama ya ha terminado de escribir o de presentar el capítulo a la editorial de Kodansha Comics para que posteriormente se publique en la Bezatsu Shonen Magazine. La única información que tenemos con respecto al capítulo de este mes es una entrevista o más bien una información que filtró uno de los editores de Hajime Isayama. No es el editor de siempre Kawakubo Shintaro sino fue otro editor de nombre Bakusan que mencionó algo acerca de no confiar en lo que a la gente le gusta con respecto a lo que va a acontecer en el próximo capítulo del manga de Shingeki no Kyojin por lo que podríamos hablar acerca de que la posibilidad de que Jan Kirchstein o algún personaje importante tenga su fallecimiento o su final muerte durante el nuevo capítulo del manga de la serie es bastante factible ya que al final del capítulo 103 nos dejó con la incógnita de qué es lo que va a ocurrir. Ya hemos visto como te he mencionado en mi análisis a Jan Kirchstein teniendo una situación muy parecida durante el arco de la insurrección donde tuvo que decidir acerca de asesinar o no a otro humano y nuevamente se le presenta esta misma tentativa así que posiblemente ocurra algo muy importante. Los personajes en riesgo en esta ocasión son Jan, Gabi, Falco Glyce y Pic el titán cuadrupedor. Así también tenemos el enfrentamiento entre el capitán Levi contra el titán bestia Sig Jaeger que a muchos no les pareció la resolución de este nuevo enfrentamiento entre estos dos personajes pero pues bueno al parecer tendremos una noticia o un acontecimiento muy pero muy importante y que moverá el mundo de Shingeki no Kyojin con respecto a alguno de sus personajes cosa que no puede agradar a todos los lectores y al parecer los editores están conscientes de ello de que no todo puede agradar a los lectores y al parecer ocurrirá algo muy muy importante así que hay que estar pendientes del próximo capítulo el cual se publicará por ahí del día 7 de abril también tendríamos el final de abril otro capítulo del manga porque siempre se adelanta en abril así que hay que estar pendientes sobre todo en este mes y con respecto al trailer pues qué más puedo decir hay que esperar aún más